No hay ni un solo lugar en todo el país, y ustedes lo pueden checar en internet. Hay algunas empresas y algunos organismos que han hecho eventos como estos. Lo más que hay registrado, lo más que hay registrado es 7 toneladas en cualquier parte del país. Ahorita, el evento se cierra, el principal es el 28 y el 29, que es este próximo, este próximo viernes y sábado. De las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, y la meta era de 50 toneladas, y ahorita ya las tenemos. Ya están las 50 toneladas y están invitados todos a que vayan y verifiquen y vean la cantidad tan enorme. Inclusive aquí en El Paso, ya nos han hablado las autoridades, TCQ y EPA, para que repliquemos este modelo. Y en todo el país, le repito, son 10 estados, donde nos están hablando de cómo le estamos haciendo aquí en Ciudad Juárez, una comienza cambiante enorme. Aseguro que por la respuesta de los juarenses, se llevará a cabo una campaña permanente para incluso recoger a homicidio todos los desechos y aparatos electrónicos de las familias juarenses. Ya que existe información sobre los estragos que los productos químicos causan a la salud. Para reporteros...